Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Vamos a darle gracias al Señor que nos regala este hermoso día, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Y bueno, y que podemos meditar la Santa Palabra de Dios. Me llama la atención y me gusta mucho este texto de las Escrituras. Y recuerdo que una vez lo escuché, me detuve a pensar mucho en la vida, me detuve mucho a analizar mi vida, qué estaba haciendo. Cuando uno es estudiante, se siente motivado para estudiar porque hay una recompensa o hay un premio. Y la recompensa o el premio es que el día en que usted se gradúa como estudiante, le entregan un cartón, un título, un papel, en Venezuela llamamos título universitario. Y ese es el orgullo, hay inclusive algo que llaman entrega de títulos, diplomas y reconocimientos. Y yo estudié, me preparé y el día de entrega de títulos no fui a la clase. Y el día de entrega de diplomas y de eso que entrega, tampoco participé. Estudié bastante, estudié en un seminario, estudié fuera del seminario para sacar cuatro títulos universitarios y ninguno fui a buscar. Porque leí esta palabra que dice que todos los títulos que el mundo nos pueden ofrecer ante la presencia de Dios no sirven para nada. Y hoy día cuando me dan reconocimientos, regalos y placas, las recibo porque me las dan. Por allá las regalo, pero no las tengo, no las tengo. Porque un día fui a visitar a un sacerdote y cuando llegué a visitar al sacerdote, el padre me llevó a la oficina y tenía en su oficina, en la pared del fondo, una cantidad de diplomas y reconocimientos impresionantes. Y cuando fue a entregar la parroquia, se llevó todos esos cartones y títulos y al padre que venía le dejó puros huecos en la pared. Muy mal hecho, ni siquiera arregló la pared. Y yo dije, ¡qué barbaridad! ¡qué barbaridad! Y eso es la lucha diaria que a nosotros nos han enseñado y que a nosotros nos han entregado y nos han dicho, luchen por un título, luchen por un diploma, luchen por una placa, luchen por un reconocimiento. Y dice la Biblia que ante la presencia de Jesucristo, eso queda sin valor, eso queda sin sentido. Padre, pero yo tengo que estudiar, pues estudie. Pero a mí me dieron un título, pues agárrelo. Pero a mí me dieron un cartón de eso, pues recíbalo. Pero que eso no esté por encima de Cristo y que eso no esté, es lo que le llena a usted de orgullo. Ustedes no han visto que cuando hay presentación de ponentes internacionales, ponentes que vienen a dar cursos y talleres, empiezan a leerle lo que se llaman currículum vitae, el currículum de la vida, la historia de la vida. Y empiezan a hablar de esa persona y dicen, doctor en yo no sé qué, licenciado en yo no sé qué. Tiene cinco y diez y quince minutos antes de presentar a un predicador lleno de papeles, diplomas, títulos. ¿Y para qué le sirve eso? Para nada. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 3. Sé que detrás de las cámaras en sus casas hay muchas personas preparadas, estudiadas, que se han esforzado, que han aprendido. Yo estudio, yo leo, le decía que mi obispo me va a mandar por allá a buscar un cartón de eso, un papel de eso, a estudiar y tengo que ir, me mandaron. Pero ese no es mi orgullo, pero ese no es lo más importante para mí. Para mí lo más importante es lo que dice Filipenses, Cristo, que aprenda del Señor, que aprenda de nuestro Señor. Hoy celebramos y recordamos a un santo llamado San Martín de Porres, lo admiro mucho, lo respeto y ojalá usted algún día vea o lea la historia de San Martín de Porres. San Martín de Porres quería ser sacerdote. ¿Y saben qué? No pudo ser sacerdote. Tenía el deseo, tenía el ánimo, pero no pudo. ¿Saben por qué? Porque era negrito, era moreno. Y en el tiempo, esas personas no podían ser sacerdotes. Tenían que venir de la realeza y eso es la historia. Y él no pudo llegar a ser sacerdote. Pero San Martín de Porres no se detuvo por eso, fue a una comunidad de religiosos, se hizo religioso y se ganó la santidad. ¿Saben cómo? Sirviendo, limpiando, arreglando, siendo el esclavo, el sirviente de todos. Y llegó a recibir uno de los mejores títulos que entrega la iglesia que se llama la santidad. ¿Cómo la ve? Sin ser una persona llena de diplomas, de títulos, de conocimientos que al fin de cuentas no sirven para nada porque cuando usted se muere, todos esos diplomas los queman, los botan, los tiran, no sirven para nada. Sirven porque a usted le da valor, pero después de muerto usted no le sirven para nada. Pero alcanzó la santidad. Miren ahora en la Biblia lo que les acabo de decir. Filipenses 3, 3. Cuando usted esté lleno de orgullo, cuando usted esté lleno de prepotencia, porque le felicito si se graduó, le felicito si se estudió, todos tenemos que estudiar y prepararnos, pero que ese orgullo por los papeles que usted tiene en su casa y se llaman títulos y diplomas y reconocimientos y placas, que eso no nos llene de orgullo y de prepotencia hasta el punto de decir yo soy grande y valgo porque tengo esto. Que aprendamos la humildad. Filipenses 3, 3. Hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, decía San Pablo, los que servimos a Dios movidos por su espíritu. ¿Cuál es la alegría de San Pablo? Servir a Dios movido por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos hacemos pueblo de Dios? No con un cartón, no con un papel, sirviendo a Dios. ¿Cómo lo hizo San Martín de Porres? Sirviendo a Dios, contento, barriendo. Por eso la imagen de San Martín de Porres aparece siempre con una escobita, le decía un fray Escoba, porque siempre barría, siempre limpiaba, muy humilde el hombre. Y ponemos nuestra gloria en Cristo y no confiamos en motivos humanos. El problema de nosotros es que andamos confiando en motivos humanos. Me dieron un reconocimiento, me dieron un diploma, me dieron un título, me dieron una placa, me dieron motivos humanos. Yo en el año, yo no sé qué, fui nombrado, yo no sé qué, fui nombrado, yo no sé qué. Eso no sirve para nada. Esos son motivos humanos. Padre, pero me lo van a dar, pues recíbalo. Pero sepa que ese no debe ser el motivo de su orgullo, de su prepotencia, de su grandeza. Oigan, más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos. Escuchen a San Pablo. Porque yo fui circuncidado al octavo día. Soy israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreo. En lo que toca a la interpretación de la ley, soy fariseo, tan fanático que perseguí a la iglesia de Dios. Y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley, soy intachable. Siete títulos se presentó San Pablo. Dios San Pablo, yo sí tengo cómo gloriarme, yo soy de la tribu de Israel, yo soy hebreo, yo soy fariseo, yo soy intachable. Yo perseguí a la iglesia, tengo celo por las cosas de Dios. Yo sí tenía motivos para gloriarme, yo sí tenía títulos. Pero San Pablo llega a decir algo muy bonito que es lo que yo quiero que ustedes le presten atención. ¿Qué es lo que ustedes deben aprender hoy, que todos debemos aprender? San Pablo llegó y dijo, todos estos títulos que tengo, todos estos cargos que tengo, todos estos puestos que me han dado, todos estos honores que he recibido, todos estos aplausos que me han dado, todos estos papeles que la ley, que el pueblo me ha dado. Escuchen. Pero lo que era valioso para mí, fariseo, hijo de fariseo, de la tribu de Jamín, cumplidor de la ley, perseguidor de la iglesia, hijo de hebreo, todo eso era valioso para mí, oído al tambor. Lo consideré sin valor por causa de Jesucristo. En español, traducido en español. Todos esos títulos, papeles, logros humanos, motivos humanos, ante la presencia de Cristo, no sirven para un cipote, no sirven para nada. Los considero basura, inservible. Los tiro, los piso delante de la presencia de Dios. Todos esos títulos universitarios, todos esos títulos que he recibido, no tienen ningún valor. ¿Cómo la ve? Nosotros en la vida hemos aprendido porque nos han inculcado y nos han enseñado que lo más importante es ocupar el primer puesto. Reconocimiento al mejor trabajador del año. Reconocimiento al mejor estudiante del año. Reconocimiento por su impecable labor. Y que estamos acostumbrados a puro reconocimiento. Y hacemos las cosas por reconocimiento, por premios. Pero no lo hacemos por Cristo. Y San Pablo dice, en el tiempo de antes, todo esto me servía. Y lo logré y me esforcé. Pero gasté mis energías, mi fuerza. Gasté todo lo que tenía por conseguirlo. En el tiempo de antes, yo lo valoré, me esforcé por conseguirlo. Y eso, para mí era un motivo de orgullo. Pero en el tiempo presente, todas estas cosas las considero sin valor por Jesucristo. En Jesucristo no sirven de nada. Si coloco por un lado en una balanza mis títulos y si coloco en otro lado a Cristo en una balanza, esto no sirve para nada. Cristo surge. Y a nosotros nos han enseñado lo contrario. Y a nosotros nos han enseñado que lo más importante es lograr ser exitosos, ser famosos, ser poderosos, ser grandes, tener títulos, tener esto. No sirve de nada. Padre, pero los recibí, me los dieron. Coloque en su casa, arriba, en la entrada de su casa, una crucecita de Cristo y deje de estar colocando ese mugre. Vaya y busque una imagencita de la Virgen y colóquela para que aprenda a hacer oración y deje de estar colocando eso. Porque nosotros en la vida tenemos nuestros ojos puestos en los logros humanos, pero no en los logros cristianos. Y eso nos lo enseña San Pablo. Todo lo consideré sin ningún valor ante la presencia de Jesucristo. Más aún, pienso que nada vale la pena, que nada vale la pena. Escuchen, que nada vale la pena en comparación del bien supremo, que consiste en conocer a Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura por ganar a Jesucristo. ¿Saben cómo llamó Pablo a los títulos, a los diplomas, a los reconocimientos? Basura. ¿Y saben cómo los llamamos nosotros? Logros, éxitos, bendiciones. ¿Saben cómo llamamos nosotros a los logros en la vida? Grandes regalos, grandes premios, y le damos un valor por encima de las cosas de Dios. Y estamos muy equivocados. Que esta palabra de Dios nos sirva para reflexionar. Y si usted no me quiere creer, pues lea ahora Filipenses capítulo 3, versículo 3. Más claro, no canta un gallo. Y se lo estoy explicando con la Biblia. Yo sé que hay personas que se sienten ofendidas y dicen, ay, Padre, usted es así porque usted no logró nunca nada en su vida. Usted es así porque nunca tuvo un título. Al cabo que ni falta me hace. No me ha hecho falta ningún título para nada. No me ha hecho falta ningún título para ser sacerdote. A la actualidad no tengo ni un título. Ni uno lo he recibido. Ni uno lo he ido a buscar. No me interesa. He tenido el conocimiento. He buscado a Dios. He servido a Dios. Leo la Biblia. Sí he estudiado como todos los universitarios. Pero los títulos, dice San Pablo, que se llaman basura. Y no sirven de nada en comparación con Cristo. Que ustedes y yo no coloquemos los títulos por encima de Dios. Y si los tenemos, son suyos. Les felicito. Son sus logros. Pero no pueden estar por encima del título más grande que tenemos que es ser hijos de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.